Diálogo, contraloría social, intercambio de ideas, comunicación eficiente y oportuna para conectarnos con sus propuestas, sugerencias e inquietudes. Uno tiene que ir donde está el pueblo para escuchar a la gente. Uno cuando ve al pueblo que está padeciendo de eso, uno tiene que buscarle solución y empieza a articular. A partir de este martes, gestión del pueblo, con la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, por Radio Miraflores, la voz de la verdad. La almiranta en jefa ya tiene su programa de gestión de gobierno para responder hasta la última cartica, el último problema que la gente tenga en el barrio, en la esquina, en la calle, en los urbanismos. Y estamos en gestión del pueblo. Hoy nos acompaña la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, ministra del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, porque se encuentra acompañando a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, en su éxito sagira por los países OPEP y no OPEP. Vamos a leer algunos de los mensajes que ya nos han llegado y les recordamos que tenemos el 02128607005. También tenemos nuestras redes sociales, arroba gestión del pueblo, ve por Twitter, gestión del pueblo por Instagram y también por Facebook. También nos pueden escuchar la señal en vivo, www.presidencia.gov.be. Gracias a la gente de informática, el capitán de navío Peña, que ha logrado que nos podamos escuchar a través de la página web de Presidencia. Leemos algunos mensajes y algunos saludos. Esteban Porras, desde el estado Miranda, en Yare, él hace una denuncia. Dice que la línea de transporte de su zona aumenta las tarifas del pasaje sin tener gaceta. Esto es trabajo para el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la República y se lo estaremos comunicando a ellos. También Pedro Zambrano nos está escuchando desde el Zulia. Saludos a toda la gente del Zulia que nos están escuchando en la parroquia. Francisco Eugenio Bustamante, él está solicitando empleo. Y la gente de la sala situacional lo estará contactando, como así se está haciendo con todas las personas que nos escriben y también a través de las redes sociales nos han escrito durante toda la semana. En el estado de Lara nos escucha Noris Castillo, en la parroquia José Gregorio Bastidas. El urbanismo Ernesto Che Guevara solicita una inspección porque no han culminado la obra de unas viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, importante, más trabajo para el Cuerpo de Inspectores Socialistas, para el almirante César Salazar. Col, Nelson Leal, también desde el estado de Lara, solicita un vehículo por Venezuela productiva. Todas estas solicitudes están siendo procesadas. Miladis Romero, aquí en Caracas, en Bellomonte, su hija necesita un empleo. Y Alicelis Barrio, también en Lara, tenemos mucha audiencia en Lara, en la parroquia Trinidad. Samuel reclama que no le han dado respuesta a la empresa CanTV para cambiar un decodificador. Todo este tipo de denuncias, todo este tipo de solicitudes, que a veces es por alguna comunicación que falla, serán solventados y serán canalizados por nuestra gente de la sala situacional que activó la almirante en jefa Carmen Meléndez esta semana. Y seguimos aquí, en Gestión del Pueblo, con la gente de la Misión Negra Hipólita. Adelante, buenos días. Ella es Daniela Martins, ella es una profesional que nos acompaña y nos va a contar acerca de lo que es la experiencia en Negra Hipólita, cómo es la atención a estas personas. Hola, muy buenos días. Bueno, un poco yo les vengo a hablar acerca de lo que es el tratamiento que se está dando en estos momentos en la Misión Negra Hipólita, entendiendo como una política social de atención para personas en situación de calle. Es importante tomar en cuenta que la Misión Negra Hipólita se basa en un tratamiento bajo un enfoque biopsicosocial, entendiendo que toda persona que está en situación de calle, las causas que lo conllevaron a estar en calle varían. No todo es un factor económico, no todo es un factor habitacional, no todo es un factor patológico. Entonces, la Misión Miras D, que ha identificado que cada persona tiene una particularidad, busca atenderla bajo un enfoque biopsicosocial. Y en este caso, estamos incorporando el enfoque espiritual como un componente importante también para el proceso de transformación de estas personas que están en calle. Porque de una manera u otra, la Misión Negra Hipólita busca en sus procesos de rehabilitación y reeducación la transformación de estas personas en el hombre nuevo, ¿entiendes? Y esto se hace en las comunidades terapéuticas socialistas, que en estos momentos la Misión cuenta con 24 a nivel nacional. En estas comunidades terapéuticas socialistas, los ciudadanos en atención reciben atención con un equipo multidisciplinario encabezado en especialistas de las ciencias sociales, tales como psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, gestores y afines, donde de una manera u otra cada uno pone su granito de arena en esta transformación. Ahora, esto es totalmente gratuito. Exactamente, es totalmente gratuito. Es una política social, un programa social totalmente gratuito para las personas que realmente tengan el perfil de atención. ¿Cuál es el perfil de atención de la Misión Negra Hipólita? Personas en situación de calle con múltiples problemáticas. En este caso, problemáticas de salud, problemáticas familiares. Ese es el fuerte de nosotros. Es un trabajo fuerte, pero es un trabajo bastante noble. Porque realmente al final trabajamos con lo que no apuesta la sociedad, pero nosotros sí creemos en ellos. Es un trabajo noble. Ayer conversando con el presidente de la Fundación, José Perales, él nos hablaba también de un proyecto socioproductivo que tienen en general en las comunidades terapéuticas socialistas. ¿Cómo funciona este proyecto? Sí, bueno, nosotros en este momento estamos enfocados como además un lineamiento estratégico a la cuestión de la producción de alimentos. Tenemos, sin embargo, centros donde abordamos el asunto socioproductivo desde el punto de vista industrial, de la serigrafía, del turismo, de la artesanía. Pero en estos días que he estado visitando, conociendo los centros, viendo su realidad, sus debilidades y su fortaleza, nos hemos enfocado en estimular el asunto de la producción de alimentos. Fundamentalmente, la área de la producción primaria y agrícola. No obstante, dentro de nuestros planes, o por lo menos nuestro desideratum, queremos ir a lo que se denomina el valor agregado. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas que ya están en una etapa que les permite una integración para la labor, como modo de vida, como el sustento, como trabajo, se van preparando allí. Y queremos enfocarlos en que sean de utilidad para el momento coyuntural que estamos viviendo y además para la construcción de la nueva economía. No es un secreto tampoco para nadie. Aquí hay tantos secretos a voces, que nosotros hemos tenido una terrible mala suerte con el sector empresarial, que le queda muy grande ese nombre de sector empresarial. Aquí realmente el gran drama de Venezuela ha sido heredar una burguesía o una oligarquía parasitaria que se dedicó a vivir de la renta petrolera, que impuso el modelo rentista y que acabó con la industrialización y la agricultura. Por eso nosotros creemos que es un momento precioso para la historia patria, este momento que nos da la oportunidad de que el propio pueblo sea protagonista de la producción y la distribución de bienes como los alimentos y productos terminados. Y estamos enfocándonos hacia ese aspecto. Pero concretamente en este momento lo que disponemos es agricultura, artesanía, turismo, por cierto, un centro muy bello que queda cercano al Junquito y serigrafía. ¿Y qué efecto ha causado en estas personas que ahora se sienten más útiles, más productivas, pueden crear, pueden sembrar? Así es. Bueno, mira, el efecto es 100% positivo. Nosotros también recibimos de ellos porque siempre como el lema de este programa, me encanta, tenía la Radio Nacional antes el lema, siempre con la verdad por delante. Yo creo que ese es un valor que nosotros tenemos que asumir porque ciertamente la canalla mediática al servicio de la derecha es mentirosa. Entonces, en honor a la verdad, nosotros en este momento estamos tratando de que los ciudadanos y ciudadanas que se tienen que insertar en el campo laboral sientan la seguridad de que eso va a ser así. Porque muchas veces ellos llegan, culminan su etapa de desintoxicación, de adaptación, de asimilación a la familia y luego te preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago? En este momento nos estamos enfocando fuertemente en hacer realidad que cuando ya terminen su proceso, digamos que crítico o agudo, porque siempre viene una etapa de seguimiento, cuando terminen ese proceso crítico o agudo, tengan la seguridad de que en el campo laboral se van a poder desarrollar como unas personas dignas y útiles a la patria. Ahora, Daniela, ¿existen centros especiales para las femeninas, para las damas? Sí, ciertamente nosotros a nivel nacional contamos con 24 comunidades terapéuticas socialistas. Es importante tomar en cuenta que nosotros también estamos trabajando en conjunto con el Sistema Público Nacional de Tratamiento para las Adicciones. Este, pues, y vamos consono a las líneas de acción con relación a la atención en materia de adicciones, ¿no? Tenemos 24 comunidades terapéuticas socialistas, contamos 18, de estas 24 son 18 comunidades terapéuticas socialistas regulares de atención para personas masculinas. Contamos, contamos con dos comunidades terapéuticas de atención regulares femeninas, contamos también con tres comunidades terapéuticas socialistas especializadas femeninas. En este caso, aquí hacemos una salvedad, porque estas comunidades terapéuticas socialistas especializadas atienden a mujeres con trastornos mentales. Entonces, gran parte de las mujeres que se encuentran en calle presentan trastornos mentales severos. Entonces, de una manera u otra la misión en miras de brindarle un tratamiento especializado y un tratamiento digno, de una manera u otra busco crear estos centros especializados, ¿me entiendes? Con un personal profesional especial. Y es un, exactamente, hay profesionales en miras de atender a cada una de estas chicas. Excelente, y esto es solo en revolución. Únicamente en revolución. Y todo por el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, que bien ha dirigido todas las misiones socialistas. Tenemos unos saludos por aquí. La gente de Latina TV, en Barquisimeto, Estado de la Ara, están en sintonía. Pedro y Sakura. La gente de Flor 101.9 FM, por allá está Snor. Félix, gente linda que nos está escuchando. También Ronald Bracho, nos envía saludos desde la Cota 905, en el sector Guzmán Blanco. Y nos dice muchas felicitaciones, buena música, sin cortes comerciales, sigan así. Qué buena radio, ¿eh? Felicitaciones para la gente de Miraflores FM, la voz de la verdad. La señora Lisbeth Urbina, también envía saludos desde el estado Monagas. Ella tiene un proyecto habitacional para beneficiar a familias de Maturín. Ya nos vamos a estar comunicando con ella. Saludos revolucionarios del señor José Jesús Arellano, en Guadualito, Estado Apure. Él expresa que posee un vehículo, un catanare, dice él, y desea ser beneficiado con un taxi bolivariano. Este programa también está activado por el gobierno nacional. El señor José Rache, de los Valles del Tui, solicita que en el urbanismo cartanal lleguen los CLAP, ya que denuncia que hay mucho bachaqueo en el sector. Ojo, avisor, con eso ya los inspectores van a estar activados. Y, bien, nos vamos un poquito de música para continuar con otro invitado especialísimo. Estamos en Gestión del Pueblo. Diálogo. Contraloría social. Intercambio de ideas. Comunicación eficiente y oportuna para conectarnos con sus propuestas, sugerencias e inquietudes. Uno tiene que ir donde está el pueblo, para escuchar a la gente. Uno cuando ve al pueblo que está padeciendo de eso, uno tiene que buscarle solución y empieza a articular. A partir de este martes, Gestión del Pueblo. Con la almiranta en jefa, Carmen Meléndez. Por Radio Miraflores. La voz de la verdad. La almiranta en jefa ya tiene su programa de gestión de gobierno para responder hasta la última cartica, el último problema que la gente tenga en el barrio, en la esquina, en la calle, en los urbanismos. Un saludo.